Música Con su permiso, señor diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. El cambio climático y sus consecuencias, entre las que se cuentan los diversos desastres naturales que azotan al país año con año, tales como inundaciones y sequías, los cuales han afectado a miles de personas, dejando tras de sí centenares de muertos y damnificados. Nos han llevado a otorgar al cuidado y protección de nuestro ecosistema un lugar importante en la agenda nacional. Lo anterior ha llevado al Estado mexicano a suscribir diversos instrumentos internacionales en materia de cambio climático, tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, documentos ambos que comprometen a la comunidad internacional en la solución de los problemas derivados de este fenómeno, el cual es, sin ninguna duda, uno de los más grandes retos a los que se ha enfrentado nuestra especie, ya que de su resolución depende nuestra viabilidad. La suscripción de tales acuerdos de voluntad trajo consigo la adecuación de nuestro marco jurídico interno, lo que derivó no sólo en la creación de medidas dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático, sino a la creación de instituciones que, lejos de ser entidades burocráticas que abultan el gasto público, constituyen verdaderos centros de conocimiento y generadores de políticas públicas. Tal es el caso del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el cual coordina y realiza los estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, además de realizar análisis de perspectiva sectorial y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos futuros asociados al cambio climático y los beneficios derivados de las acciones para enfrentarlo, entre otras facultades. La proyección de los compromisos adquiridos en el seno de las Naciones Unidas también trajo consigo la creación de una instancia encargada de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que en el ámbito de sus competencias prevengan y mitiguen los gases de efecto invernadero, así como la promoción del desarrollo de programas y estrategias de acción climática. Nos referimos a la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático. Es bajo este proceso de armonización que se vuelve necesaria la reforma que ahora se sujeta a nuestra consideración y a lo cual el Grupo Parlamentario del PRI otorgará su voto favorable, toda vez que alinea a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a lo mandatado por la Ley General de Cambio Climático promulgada el 6 de junio del 2012, así como por los tratados internacionales en los que México es parte. La necesidad que se tiene de resolver los problemas derivados de las consecuencias del cambio climático obligan a la acción conjunta del aparato gubernamental federal y tal necesidad se ve colmada a un nivel normativo en las modificaciones que ahora nos aprestamos a votar. El expresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de Paz en el 2007, Albert Gore, señaló en su documental La Verdad Incómoda, palabra más, palabra menos, que el destino de nuestra especie no es el de la extinción. Si bien es cierto, el cambio climático representa el mayor reto para nuestra supervivencia, no podemos dejar de lado que la humanidad nunca había tenido tanto conocimiento sobre su entorno ni tanta tecnología para resolver un problema de esta magnitud, por lo que aún queda mucho espacio para el optimismo. Trabajemos para que tal estado de ánimo permanezca vigente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.